Solamente pueden vivir estas experiencias en el mercado de San Roque, ve, ve esa belleza, ve. Champions, Champions, Champions. ¿Cómo están? ¿Kawariu? No sé cómo se dice cómo están en Kichwa. Como ven el video, hoy va a ser un videazo. Estamos en uno de los lugares donde tienen la fama, tienen mucha la fama de que es extremadamente peligroso. O bueno, creo que es uno de los lugares más peligrosos de Quito. Al principio cuando supe eso, pues dije, no, no ha de ser tanto. Y en el caso que sea peligroso, pues, ahí ponemos pecho a las balas. Y en el caso que las balas no aguanten. Mi buen champion, Rainito, está ahí para protegerme en las buenas y en las malas. A mí creo que no me va a pasar nada con este champ. No sabemos, justamente eso queremos averiguar, queremos demostrar que también cualquier persona puede venir al mercado de San Roque y que no le pase absolutamente nada. Porque, sinceramente, a mí me ha dado mucha curiosidad de entrar. Debo decirles, soy sincero, no he entrado nunca. Es más, yo solamente quiero mostrar el mercado. Porque aquí, muchachos, los que usted no tiene, lo consigue. Que le falta pantalón, lo consigue. Que le falta fruta, lo consigue. Que le falta celular, lo consigue. Que le falta cuchillo, lo consigue. Que le falta vaso, lo consigue. Bueno, creo que como en todo el mercado hay fruta, hay comida, hay carne, hay vegetales. Hay muchas cosas. Pero yo me quiero encontrar con rarezas, que esa es la esencia de este video. Así que, bueno, muchachos. Obviamente, como cualquier lado puede ser peligroso. Pero dos cosas. Primero, uno tiene que andar con seguridad. Y segundo, aquí la gente común y corriente viene a comprar. Como cualquier otro tienda, mercado, cualquier comercio. Chuta, pero sí, esto ha sido gigante. Y vean, ahí se echean. De madre. Esto generalmente un cargador así, bien pro. De dos a tres costales. Yo no sé si avance uno. Capaz sí. Hijo, en mi mover. Hijo y no, yo ni pregando avanzo dos. No me imagino como estos cracks avanzan dos o tres. A Chuck se le nota de lejos. Y pues entramos a la sección de pescados. No está dentro, dentro del mercado. Está como que en la parte de acá atrás. Pero vamos a entrar a la propia, a la esencia, a la pescadería de San Roque. Vamos. Ya se siente un poco de frío. Tú recibes nomás la fundita, coges lo que tú quieras y ahí, luego te cobran. Lo que me parece súper bacán es que los precios están ahí a la pared. Entonces, en el caso que cambie, obviamente, por la temporada, simplemente se borra y listo. Y cabeza de corvina para el caldito de cabeza de corvina. ¿Para qué más? Pero está bacán. Para el biche. O para el biche, ¿cierto? Gracias, Diego. Y en realidad hay todo tipo de pescado. Este, por ejemplo, yo no sabía cómo se llamaba, pero se llama carita. A un dólar la libra. Sí estás bien carón. A dólarazo la libra también. Belleza. Y saben, esta pescadería en la madrugada es a reventar. O sea, ustedes tienen que venir acá, pero temprano. Porque si vienen a esta hora, obviamente, solamente van a encontrar lo comercial. Pero en el caso que quiera llevarse ya completo pescadazo, madrugada. Para muchas personas que no están acostumbradas a verle al chancho así de esta manera, la cabeza de chancho, que también se come y es, ve, hasta la orejita así súper crujiente. Y por si acaso, cabeza de chancho, a 10 dólares. ¡Venden gallinas! Solamente pueden vivir estas experiencias en el mercado de San Roque B. Esa belleza, eh. Baila, baila, baila. Baila. No, mentira. Por si acaso, no me demandarán. Y esta gallina, obviamente, también se la comen. Pero qué bonito. Es lo más cercano que, tú le digo, a una gallina criolla. Porque, chuta, sí es medio complicado coger una gallina. Y aquí es súper interesante. O sea, es como un catálogo. Y puede ser como, o sea, bueno, vivos y ya faenados. ¿Y qué nomás tienes, señorita? Tenemos huellas con neco, ancho de borrego, rechivo. Tenemos ganso. Ganso. Yo ya iba a decir pato. ¡Qué loco! Ya hay palomas. Esto sí es súper raro. Nunca he visto que en un mercado vendan palomas. No sé para qué fin será. No he escuchado aquí un lugar en Ecuador donde coman palomas. Tal vez haya. No sé. Y algo que también me pareció raro, que por ahora no sé si me atreva a tomar, es la sangre de pichón. Qué loco me parece todo esto. Si quieres cabra, tenga la cabra. Si quieres borrego, tenga su borrego. Y hasta huevos de avestruz. ¡Wow! Un huevazo. Es más, ahí está. Este es verdad. ¡Qué loco! Esta es la segunda vez que veo un huevo de avestruz. Es un huevazo. No puedes enamorar con un huevo de avestruz. Ahí le llevas a tu pelado a comer un arrocito con huevo. Y queda más que enamorada. Solamente vean la comparación. Un huevito con un huevazo de avestruz. Sangrecita de pichón. ¡Ahí, ahí! Obviamente también venden cuyes. La verdad que sí me da también un poquito de impresión coger el cuy, pero bueno, vamos a ver. ¡Uy! ¡Aquí está un cuycito! ¡Qué bonito! ¡Ay! La verdad no sé por qué nos comemos esto, pero... ¿Por qué está bien bonito? ¡Ay! De todo precio. De dos cincuenta, tres dólares, cuatro dólares. Depende obviamente del tamaño. Y después de los animalaches, full puestos de abarrotes. Donde puedes encontrar absolutamente de todo. Solamente vean esta belleza. Que la haba, que el garbanzo, que el chifle, que fréjol, que lenteja, que maíz, que almendra, que ciruela. Y la famosa caca de perro. ¡Champions! Y por fin encontramos donde hacen la limpia. ¡Wow! La verdad nunca lo he hecho, estoy nervioso, pero intrigado. Vamos dispuestos a todo. A que me pasen el huevo. ¡La católica! ¡No! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Wow! Me siento nuevo, feliz, tranquilo y relajado. Me sorprendió mucho muchachos, una experiencia única. Champions, patio de comidas. Después de la limpia hay que meter la jama. Me gustaría encontrarme con cosas raras, pero aquí me dijeron que lo típico, típico y lo propio es del Ville. Entonces vamos a ir en busca de Ville para saber cómo es, cómo se come aquí en San Roque. ¡Belleza muchachos! Este es el Ville. Esto generalmente lo comen aquí los cargadores. Es como que te pone pepa, te pone duro. Lastimosamente después de la limpia ya me dijo que no podía comer ají, ni maní, ni leche me parece. Para las personas que no saben qué es esto, es carne de ternera al horno. Nunca había probado ese sabor. ¡Uy, qué bueno! El caldito está espectacular. Aunque no sé de qué es. Y por si acaso muchachos, aquí ustedes no tienen servilletas así como normalmente se las conoce. Este es servilleta de papel. Es así a lo criollo. Y la pena que este plato está contundente. ¡Uy! Lo bueno es que nos sirvieron horchatita. ¡Salud! Es que hace saborcito de la horchata. Tú, mijo, en lugar de pegarte un finalín, te pegas horchata, quedas rey. Incluso hayas pasánduche de carne de ternera al horno. Cebollita, tomate. Y la masonisita. Y la masonisita. Gracias. 10 puntos. Primera vez anoche de ternera. ¡Uy, qué bueno! Esto no está en el menú, pero es San Roque. Por tanto, aquí ustedes se encuentran de todo. Y por si acaso, en el villa de Mamabachi. Mamabachi. Es una chambia. ¡Emborrajado! ¡Emborrajado ecuatoriano! Es como el de mi abuela. Pero el emborrajado de mi abuela, es el emborrajado de mi abuela. ¡Emborrajado! 3 a dólar. Ecuatoriano que se respeta, come emborrajado. ¡Uy! Es que es platanito, muchachos. Y con esa cobertura cruciente. ¡Uf! Es una comida ecuatoriana relativamente simple, pero extremadamente rico. Ya tengo que disfrutar, aquí tienen que disfrutar todo. ¿Belleza o no belleza? ¡Sabor! ¡Sabor! Y esto con un juguito. ¡Uf! También pepa. Les quiero mostrar una combinación que nadie me cree que es buenazo, que es tamarindo con coco. O sea, he mezclado los dos. La mayoría dice, no, que feo, que no sé qué, pero no. ¡Es buenazo! O sea, generalmente debe ser un poco más negrito, pero la combinación es espectacular. Pruebele, Ñico. ¡Mmm! ¡Bueno! Ya saben, coco con tamarindo, miti miti, o tres cuartos o un cuarto. Obviamente también aquí hay muchos jugos que dicen ser afrodisíacos. Todos son potentes. Pero para mí el tamarindo con coco, ese es el que te pone emborrajado. Te pone... ¿Y saben, champions? El jugo más caro de mi vida. No, no, mentira. Adivinen. El que adivina... Le invito para jugos. 25 centavos, muchachos. Increíble. O sea, muy barato el jugo y aparte muy rico. Y algo icónico, único, representativo del mercado de San Roque. El mercado de muebles. Donde tú puedes encontrar muebles BBB. Bueno, bonito y barato. Y buenos muebles. No es cualquier huevada. Solamente vean esa calidad. O sea, aquí uno tranquilamente se sienta, ve, se acomoda y dice, este es para mi casa. No hay de otra. Y te lo llevas, te lo llevas. Aquí, muchachos, ustedes pueden encontrar desde camas, camas personalizadas, muebles, sillas, cómodas. Ya van a ver, esperen. Mucho. Vean ese champion. Es más, si no existe un mueble, aquí lo hacen. Y les prometo que yo tenía la idea que solamente era un callejoncito y ya, pero puf, aquí uno puede pasar. La verdad, no me esperaba que me iba a sorprender el mercado de San Roque. Es una locura. Yo me encontré de todo. Lastimosamente no probé la colada de churro. Eso me quedó a deber el mercadito de San Roque. Pero no importa, por lo menos ya visitamos el mercado. Es algo que esperaba desde hace. ¡Uh! Porque como ven, si ustedes están viendo esto es porque a mí no me pasó nada. No me robaron la cámara. No tuve ningún inconveniente. Más bien disfruté. Raimito ya conoció a San Roque. Su champion ya conoció también a San Roque. Eso es algo muy positivo. Así que podemos terminar con un ¡Viva Ecuador! ¡Viva San Roque! ¡Viva Raimito! ¡Viva el emborrajado! ¡Viva el bille! ¡Viva la cantidad de choclos! Que ya me voy a llevar unos choclitos para pegar choclito con queso en la casa. Así que bueno muchachos, si les gustó este video, obviamente dale like. Dale me gusta. Compártelo. Para que todo el mundo vea que el mercado de San Roque solamente uno tiene que venir dispuesto al descubrimiento. Así como todo un champion. Así que sin nada más que decir, suscríbanse. ¡Ay! Me atropella. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Qué emoción! Bye. A ver. ¡A ver. ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! CC por Antarctica Films Argentina